Un árbol de Conacaste de gran magnitud pone en riesgo a los residentes de los condominios Curuña 2 en Sollapango. Daños en techos y suelos de vivienda son algunas de las consecuencias. Los afectados afirman que han solicitado a la comuna que implemente trabajos de poda, pero a cambio le solicitan un monto de 150 dólares, dinero con el que no cuentan. Las ráfagas de viento en el invierno podrían derribar ramas y causar accidentes. Una cárcava de aproximadamente 2 metros de ancho y 2 de profundidad se ha generado sobre un tramo de la 89 Avenida Norte en la colonia Escalón, en San Salvador, producto del colapso de una tubería de aguas lluvias ubicada en la zona. Afectados afirman que el problema se complicó con las recientes lluvias. La Avenida San Lorenzo y Autopista Norte en San Salvador son escenarios de hundimientos en ambos tramos. Los huecos que podrían convertirse en cárcavas se originaron a raíz de las pasadas tormentas tropicales. En la zona es común que el sistema de drenajes colapse. El 2560-1240 está disponible para que usted nos comparta los problemas de su comunidad. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.